Vamos a con placer, vamos a disfrutar de esta canción ¡Panachero Producciones! Esta canción creada por el compositor de la mente, maestra Dennis Quevedo Para el ser más hermoso Hoy queremos también saludar a todas las mujeres, a Alec Núñez por su día ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano! Esta canción para todas las princesas hermosas Y empezar para la gente de Echepén Para todas las princesas de Echepén Melodía, o la canción Mañanito Así Y empezarán Están las mujeres, a Alec Núñez por su día Afortunado Pero tienes que ser fuerte y vencer Fuerte como vos operas Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás Y no, 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 no Mi tristeza No, no, no te apagarás Porque tú eres una gran mujer Porque lo más profundo de mi ser ¡Denis Quevedo! ¡El de la pluma dorada! ¡Mi princesa! En especial para todas las mujeres En su día, feliz día mujer Para mi madre Y para ti mi amor Para ti mi princesa Siempre creando Siempre avanzando Recorriendo todo el Perú En el escenario está la agrupación Que está rayando Causando burón en todas partes Porque Chepin lo esperaba Chepin lo pedía que está sonando su grupo ¡Safiro! ¡Sí! ¡San! 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 Y para Cheno Producciones Chano, Chano, Chano ¡Vaya Gringo! ¡San! No sé que no está pasando, porque te veo tan triste Si eres una muñequita, no debes sufrir así Tengo penas en el alma, no mereces esta vida, no Amor, tienes que huir un día, para poder ser feliz Tu destino ha brillado, alto como las estrellas Olvidar ese pasado, que te hizo mucho daño amor Pero tienes que ser fuerte, fuerte como un sopiro Demostrar que eres feliz, y que no te apagarás Y no, no, no te apagarás, no, no, mi princesa No, no, no te apagarás, purecer un anario Y las manos arriba, levante la mano maridos arriba de todos Solo me pido a Dios, que nos alegrías Que nunca se apagarás la luz de tu alma Porque yo siempre, siempre estaré contigo Sin importar el tiempo ni la distancia Siempre buscaré la forma de estar para ti A la ti mi princesa, con todo mi amor A la ti Chepen La princesa de Chepen por su día Y eso ¡Océlo! Y como dice, como dice De esa baldita, se sol, se sol De esa baldita, se sol, se sol De esa baldita, se sol, se sol De una baldacita, se sol Yo sé ¿Qué te está pasando, amor? ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces estar de baño Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese beso Que te hizo mucho tu amor Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sofrino Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás Y no, no, no No te apagarás No, no, mi princesa Y no, no, no No te apagarás Por ser Una gran mujer Y las manos arriba De todos arriba pa' arriba Y si algún día Y si algún día la vida me arranca de tu lado Y si algún día el estilo me aparta de ti Solo le pido a Dios que sea el que te cuide el calabazo Porque sin importar donde me lleve la vida Siempre vivirás en mi corazón Y sin importar donde me lleve la vida Siempre querré que estés bien Para ti, mi princesa Para ti, mi princesa Para ti, baby Che, pego, solo Y esa vuelta Se sal, se sal Y esa vuelta Que sal, se sal Y esa vuelta Que sal, se sal Esa voltecita Que sal Se la come a todas Aleluya, díselo No sé No sé ¿Qué te está pasando, amor? ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No te ves unir así Tengo penas en el alma No mereces estar viviendo Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño, amor Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostrarte eres feliz Y que no te apagarás Y no, no, no te apagarás Mi dueño, mi princesa Y no, no, no te apagarás Tú eres una gran mujer Alberto Belgarejo Y Ámbar Producciones Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Y no, no, no te apagarás Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostrarte eres feliz Y que no, 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 no te apagarás Y no, no, no te apagarás No, no, mi princesa, no, 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 no te apagarás Pone ser un ananero mujer No, no, no te apagarás No, no, mi princesa, no, 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 no te apagarás Pone ser una gana mujer